Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor puede atravesar cualquier... Lo que nos pasó fuiste tú, maldita mujer. Tú. ¿Te acompáñame, Che? Vájale, vájale. Estuve en el basurero. ¿Y eso? Fui a despedirme de Renata. ¿De la muñeca? Sí, sí. Ya era hora de dejarla ir. Quiero tener toda mi atención en la Renata de verdad cuando aparezca. Fela, ¿podemos hablar sinceramente? ¿A qué te refieres? Tú y yo siempre hemos sido muy buenas amigas desde que nos conocimos. Sí, sí, es verdad. Por eso es que te pregunto. Yo soy la hija que el señor y tú perdieron. Ay, Esmeralda. Fela. Por favor, dime la verdad. Dame el poquito de duda que tengo. Soy hija de ustedes. ¿Agustín? Es él. Es Agustín. Sí, es él. Es que él no tiene por qué estar ahí. Él, él, él no. ¿Él no qué hace ahí, Agustín? Ya sé lo que tengo que hacer. Patrón, qué gusto verlo. Uy, Messie, espero que tú lo estés bien. Saben que no acostumbro a departir con la servidumbre. Quítense. Señor, me da mucha pena decirle esto, pero es que usted no puede estar aquí. No, qué bien. Ahora resulta que los muertos de hambre me van a decir qué hacer. No se enoje, patrón. Usted sabe que no es así. Es que ahora trabajamos con el otro dueño y no queremos que nos corran. Mire, sobre todas las cosas no queremos que lo corran a usted y que se vaya a meter en más problemas. Por mí no se preocupe. Yo solo vine a aclarar mi mente. Y lo logró. Mejor de lo que esperaba. Qué bueno, Bim. Hasta nunca. O más bien, hasta pronto. Ay, Manny, ¿te estás segura de lo que vas a hacer? Claro que sí, Jarocha. Don Agustín. Don Agustín, espere, por favor, no se vaya. Ya. Jarocha, dame el chance, por favor, dame unos minutitos con el señor. Señor, quiero hablar con usted. Mira quién aprendió a tener modales de gente. Por favor, señor, no empiece. No, no empieces tú, mogrosa. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bueno, en este caso, la gata. Bueno, ¿qué le pasa, eh? Jarocha, por favor, espera. No, pues que se calme. Mire, señor, yo lo que quiero es hablar con usted en Santa Paz. Lo nunca he tenido ni tendré nada. Absolutamente nada que ver contigo, gata de basurero. Su esposa ya entró en razón. Por favor, Pablo y yo nos vamos a casar. Eso está por verse. Señor, yo ya estoy cansada de tanto odio. ¿Usted no? No. El odio apenas comienza. No diga eso. Es la verdad. Ve y dile al silencioso que lo tengo en mis manos. Y aunque sea lo último que haga, ese tipo va a regresar al lugar al que pertenece. ¡La cárcel! Con el silencioso preso y sin Pablo a tu lado. Vamos a ver quién te va a proteger. A los dos los adoro y los respeto, señor. Pero yo no necesito de ellos para protegerme, fíjese. Yo solita puedo. Vas a tener que regresar a tu basurero. Y eso sí me va a dar mucha risa. Una gata lisiada en la basura. Ahí es cuando te vas a dar cuenta de lo que es la vida. Sin poder valerte por ti misma. No me quiero ni imaginar tu destino, muchacha. ¡Ahora sí! Ya estarás contenta. Te lo dije. Parece que tú no los conoces. Pues tengo que hablar con don Fernando. ¿Qué? ¿Vas a creer lo que te dijo ese mito? Pero eso depende de lo que me diga don Fernando. Él es el único que me puede decir si podemos estar tranquilos o no. Esmeralda. ¡Gata! ¡Gata, espérame! Hay una solución. Una solución que al menos legalmente no tiene ninguna falla. ¿A qué te refieres? ¿A que el señor de la Santa Cruz haga un testamento en vida a favor de su hija? No, no, no. Eso no. Eso no puede ser. Perdón, perdón. Señores, yo no soy abogado. Pero entiendo que tarde o temprano usted va a tener que hacerlo. Sí, sí. Todo lo que tengo, todo lo que poseo es para ella. Para mi hija, para mi esposa. Bueno, bueno. Señor, tal vez en el testamento podemos incluir una cláusula en la cual se diga que usted usufructuará todo el derecho de sus bienes. No, me niego terminantemente que para hacer este testamento debo expresar que lego mis bienes a mi hija. Naturalmente. He hecho una promesa muy firme de que Esmeralda no se va a enterar de que soy su padre hasta que yo rehabilite mi nombre frente a la sociedad y a los tribunales. Bueno. Don Fernando, entonces nos ponemos en sus manos. Tiene que haber otra solución. Pues no la hay. Así que haremos lo que usted resuelva. Yo soy el único responsable de lo que ha sucedido. Así que haré lo que usted decida, sea lo que sea. Para mi una de las cosas más importantes es que Esmeralda no se entere de nada. Pronto va a hacer su cirugía, no quiero que se altere, se conoce de este problema. Adelante. Perdónenme que interrumpa, pero... Encontré a señor Martínez Maireta saliendo de la casa que era de ustedes. ¿Mi papá? ¿De mi casa? ¿Te dijo algo? Pues más bien le mandó un recado. Que pronto acabará con usted y que lo voy a mandar a la cárcel de nuevo. ¿Por qué el papá de Pablo asegura tal cosa, señor? ¿Está pasando algo? Por favor, dígamelo, sea lo que sea, necesito saberlo.